De no poder, si bien, vuelvo a decir, estuvimos en el eje del campo, la superioridad, nos encontramos pudiendo complicar al rival y acorralándonos y poniéndonos en ventaja. Posiblemente algunos errores que suena corregir, nos dejan irnos al tiempo no pudiendo sostener lo bueno que había mostrado el equipo. Y bueno, muchas veces esos errores, tal vez no forzados, terminan complicando el resultado final. Pero en el segundo tiempo el equipo por lo menos compitió, estuvo a la altura, no logrando el resultado, pero quedando un ojo en lo que se dio el último partido.